Hola, mi nombre es César Fernández García y voy a ser tu profesor de lengua y literatura españolas y su didáctica 1. Desde este momento te doy la bienvenida a esta asignatura de en especial. Espero que suponga un antes y un después en tu visión de cómo trabajar la lengua y la literatura en las aulas de educación primaria. Centra las bases para que te conviertas en un excelente maestro de lengua. ¿Y cuál va a ser la metodología que utilizaremos en esta asignatura? Pues básicamente nos serviremos de 1. Clases teóricas sustentadas sobre los apuntes que yo iré subiendo al aula virtual. Para cada tema se abrirá un foro de dudas para que puedas plantear todas las dudas que te puedan surgir. 2. Prácticas. Habrá al menos dos ejercicios prácticos que te exigirán reflexionar sobre lo dado y sugerido. Adaptarte a un alumno de educación primaria y crear un producto estético y pedagógico que resulte eficaz en tus clases. 3. Tutorías académicas. Yo te brindaré espacios y tiempos para que podamos charlar, aclarar y ampliar aquellos aspectos de los contenidos que necesites o gustes. El chat, el correo y la videoconferencia se encuentran entre las herramientas que utilizaremos. 4. Trabajos colectivos. Habrá al menos una actividad que te exigirá colaborar en grupo, ofrecer ideas, negociar y consensuar, tal y como deberás hacerlo como maestro integrado en un centro educativo. ¿Y cuál será el temario? Pues seis columnas sostendrán el conjunto de contenidos de la asignatura. Como podrás darte cuenta, los temas abordan aspectos tan esenciales como fascinantes. Fíjate. 1. Fundamentos de la competencia comunicativa. Tema 2. La comunicación. Tema 3. Nivel fónico de la lengua y su didáctica. Tema 4. Nivel léxico-semántico de la lengua y su didáctica. Tema 5. Nivel morfo-sintáctico de la lengua y su didáctica. Tema 6. Nivel textual de la lengua y su didáctica. ¿Y cómo será la evaluación de esta asignatura? Pues un 60% para el examen escrito final sobre los temas subidos al aula virtual. Deberás sacar como mínimo un 5 para poder hacer media con la obtenida en el apartado siguiente. 10% para otro examen final con preguntas de respuestas breves. Se habrá de sacar como mínimo un 5 para poder hacer media con la de los otros apartados. Un 30% para las actividades prácticas. Dos serán individuales y una de grupo. Cada actividad supone el 10% de la calificación final. ¿Y para contactar conmigo? Pues enseguida comprobarás que yo estoy presente en el aula virtual. Sí, en menos de 48 horas atenderé siempre a cualquier correo que me enviéis allí. A cualquier duda que pongas en los foros o a cualquier solicitud de videoconferencia de tutoría personal. Desde ahora, bienvenido a la asignatura. Empezamos esta apasionante aventura de lengua y literatura españolas y su didáctica 1. Y disfruta. Muchas gracias por tu interés.